El menor se encuentra detenido y que se le ha imputado dos hechos delictivos. Ha designado abogado defensor, se abstuvo de declarar y ha reconocido porque la menor no lleva su apellido, que es su hija, está pidiendo lógicamente que le permitan que lleve su apellido. ¿Cómo está ahora la bebé o el bebé? Está en un larguísimo proceso de curación, ya que tiene una curación aproximada de 120 días, de a poco va mejorando. Y la madre de la bebé es también una de las personas que ha sufrido de la violencia de este chico. ¿Qué significa el seguimiento a un menor? Se hace cumplimiento de lo que establece la 26031. Se podría decir que si viene una ley nacional, es una copia de la Convención de los Derechos del Niño, Niñas y Adolescentes, en donde se establece una serie de situaciones para la protección del menor y, en su caso, de algún tercero. Están hablando de un delito que comete él cuando era menor de edad, inimputable, de un robo. Un robo que se comete en Tilcada en el año 2016. Este chiquito, nosotros, cuando le damos la libertad, observamos que se trata de numerosos hermanos y que la mamá se encuentra, se podría sola para el cuidado de estos siete hijos. Es por eso que se pide la colaboración de la Secretaría de Niños, Niñas y Adolescentes y se le exige un seguimiento para que el menor pueda seguir con sus estudios, proseguir con la vida normal. Que no tiene absolutamente nada que ver con la nueva situación que se le plantea a este chico, que estamos hablando ya de violencia. O sea, anterior a esta situación no tenemos denuncia de ningún hecho de violencia que haya producido violencia de género o cualquier otro tipo de estato contra la madre, hermana. No convivía con esta mujer y que esta mujer está embarazada porque él nunca la nombra. ¿Por qué quiere él ahora reconocer a la criatura? Él quiere reconocer a la criatura porque le dijo eso a su abogado. ¿En qué cambia? Empeora su situación procesal. ¿Quiera o no reconocer a la criatura? Yo iba a solicitar un ADN para que se confirme si se trata o no de su hija porque la situación de él se agrava. No es lo mismo un intento de homicidio simple que una tentativa de homicidio agravado por el vínculo.